Profetas, baby, DJ DRA Cule poco, cule poco, me gusta, boy Vacilao, vacilao, hasta el amanecer Qué rico, qué rico, tus ojos miel Vacilao, vacilao, contigo, boy Cule poco, cule poco, me gusta, boy Vacilao, vacilao, hasta el amanecer Qué rico, qué rico, tus ojos miel Vacilao, vacilao, contigo, boy Contigo, boy Contigo, boy Contigo, boy Contigo, boy Contigo, boy, contigo, boy Contigo, boy, contigo, boy Contigo boy, contigo boy, contigo boy Contigo boy, contigo boy, contigo boy Me encanta tu pinta Sabrosa tu boca Linda tu cara boy Tú lo tienes dos Pura peluque contigo Tú tienes el flow Pura peluque contigo A donde quieras boy Pa' la playa, pa' la disco, donde quieras Yo contigo me peluco donde sea Para ti siempre tengo un sí Si se trata de ti Cule poco, cule poco Me gusta boy Vacilao, vacilao Hasta el amanecer Qué rico, qué rico Tus ojos bien Vacilao, vacilao Contigo boy 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 Un peluque disco ya es un maquinón Le gusta bailar hasta abajo, das al reggaeton Guaya que guaya con su jefe reina del pico Tu ex no mira desde lejos, no clasifico Me gusta cule poco Tiemblo cuando te toco Tu sonrisa siempre fresca es agüita de coco Me gusta cule poco Tiemblo cuando te toco Tu sonrisa siempre fresca es agüita de coco En la discoteca hay a la que manda, no hay quien le gane a la hora de bailar El DJ sabe lo que ella pide, sale a la pista y a todas te pide En la discoteca hay a la que manda, no hay quien le gane a la hora de bailar El DJ sabe lo que ella pide, sale a la pista y a todas te pide Cule poco, cule poco, me gusta boy Vacilao, vacilao, hasta el amanecer Qué rico, qué rico, tus ojos viejos Vacilao, vacilao, contigo boy Cule poco, cule poco, me gusta boy Vacilao, vacilao, hasta el amanecer Qué rico, qué rico, tus ojos viejos Vacilao, vacilao, contigo boy